¡Hola amigos! Bienvenidos a la cocina de Leti, mis guerreros, bienvenidos a mis jovencitos, adultos, señores y niños. Todos son bienvenidos a mi canal, los invito a que se vengan por aquí conmigo y cocinemos juntos. Miren, déjenme decirles que hoy les tengo una receta riquísima, exquisita, económica y pues miren, bien saludable para nuestros hijos, ¿eh? Para amarlos y consentirlos. Hoy les tengo una receta de unos riquísimos Hack Tops, pero Hack Tops callejeros. ¿Por qué callejeros, amigos? Porque miren, si ustedes vienen aquí o viven en Los Ángeles, California, sabrán muy bien que en el distrito de la moda, en lo que le llamaban el Fashion District en Los Ángeles, los famosos callejones, amigos, por allá por la Olimpia y por todas esas calles donde podemos comprar muchas cosas, muchas bolsas, mucha ropa a descuento o simplemente muchas cosas en mayoreo, como lo hacía mi padre cuando estábamos chiquitos, que éramos nueve, entonces él solía ir a los callejones y nos compraba una docena de gyms de todas las diferentes medidas. Así es que todavía hoy en este día son hogares muy populares, son aules de descuentos donde te puedes comprar muchas cosas, habrá mucha gente de, viene de muchas partes de México a surtirse sus tiendas, a comprar muchísimas cosas allá, pero lo que tú no puedes perderte es que si estás de visita o vives o te encanta ir a este lugar, es comerte un hot dog. Miren amigas, déjenme decirles, el que va a este lugar y no se come un hot dog es porque se está perdiendo de lo mejor. Allá se venden unos hot dogs callejeros riquísimos, deliciosos y 100% mexicanos, como nos gustan a nosotros los hispanos con todos esos sabores y colores que nos encantan. Así es que yo los invito hoy a que vamos a hacer unos hot dogs a nuestra manera, mexicanos al 100%, deliciosos y pues los vamos a hacer tipo callejeros. ¿Qué les parece? Con todo y su chile ferrano bien doradito para que se nos enchilen hasta las pestañas amigos. Así es que ya regreso ahorita con ustedes para decirles, ¿qué vamos a necesitar para estos hot dogs? Bueno amigas, miren aquí tengo todos los ingredientes que vamos a usar, vamos a usar cilantro, vamos a usar unos tres jitomates, una cebolla y media y un poco de chiles serranos o jalapeños a su gusto, un pedacito de limón y vamos a usar también estos chiles que son los chiles como los pimentones. Si tienen verde úsenlo amigas, no tengo verde en este momento solo voy a usar lo que tengo. Entonces vamos a usar el famoso bacon, yo estoy usando bacon aquí usen la marca que ustedes gusten y vamos a usar los famosos hot dogs, lo que son los winnies que le llamamos nosotros mucho en español. Estos son los que vamos a usar para esta receta y por supuesto vamos a usar lo que es la sal, lo que es la pimienta y bueno aquí dirán ¿por qué va a usar la señora el tajín? Bueno porque esto le da un sabor a esto riquísimo un poco de mostaza, un poco de lo que viene siendo mayonesa, un poco de ketchup así como la miran ustedes y bueno hasta aquí me falta un aguacate amigas que ya lo traigo ahorita se me está olvidando el aguacate pero bueno por lo pronto vamos a empezar a envolver estos hot dogs esto lo que vienen siendo los winnies los vamos a empezar la salchicha porque luego me corrigen y me regañan mujeres. La salchicha la vamos a empezar a envolver en esto lo que viene siendo el bacon pero ya regreso con ustedes estos son los ingredientes para esta riquísima receta pues miren amigas aquí ya tenemos este nuestra cacerola que vamos a usar este para para empezar a hacer nuestros hot dogs que vamos a empezar a dorarlos y bueno lo que vamos a hacer aquí es poner un poquitito de aceite de su preferencia yo regularmente uso aceite de como se llama de olivo así es que usen al que ustedes gusten y lo vamos a hacer así que esté muy poquito porque acuérdense que el bacon data a tirar mucha grasa y entonces vamos a empezar así miren amigas vamos a empezar a poner uno por uno así cuidadosamente porque acuérdense que los vamos a voltear de un lado y de otro este yo no estoy usando mi llama toda la estoy usando a juego mediano y lo que voy a hacer es que los voy a poner de esta manera ok los vamos a dejar allá que empiecen a que empiecen a cocinarse a dorarse y ya regreso con ustedes amigas ok vamos a empezar aquí a dorar vamos a empezar aquí a voltearlos de un lugarcito a otro para asegurarnos que se nos doren bien doraditos miren como esta quedando y asi los vamos a ir dejando a fuego bajito no quiero que lo pongan muy alto para que no se les vaya a quemar perdon pero vamos a ir haciendo todas estas y cuando ya las tenga listas les enseño por lo pronto aqui ya tengo un comal amigas miren ya tengo un comalito que le voy a poner nada mas un chorrito de aceite un chorrito de aceite nada mas para que no se nos vaya a pegar aqui todo lo que vamos a empezar a dorar y ahorita regreso con ustedes para enseñarles que es lo que vamos a empezar a seguir dorando miren amigas aqui estamos dorando aqui estamos dorando unas cebollitas para la gente que le gustan las cebollas verdad a mi esto es lo que le da el hasta aqui no le estamos poniendo ni todavia sal pero si le voy a poner un poquito de sal aqui amigas a estas salecitas a estas a como se llaman monton de cebollitas las vamos a poner un poquito de sal y vamos a esperar que esten y las sacamos por lo pronto miren amigas como esta quedando esto dejen enseñarles como nos esta quedando esto bien doradito con unos chilitos que estamos poniendo a dorar tambien miren que les parece eh pero ya regreso con ustedes pues miren amigas hasta aqui ya estan nuestras cebollas bien caramelizadas como nosotros las queremos y bueno vamos a empezar a ponerlas aqui en un platito no las queremos quemadas o las queremos nomas bien cociditas bien espesan cochaditas porque asi es como nos vamos a disfrutar estos riquisimos y aqui por lo pronto tambien ya tengo amigas miren tambien ya estoy poniendo aqui nosotros los pimentones este traje un poquito de sal y bueno aqui los vamos a estar dorando hasta que estos ya esten y ya les enseño como es que va quedando todas estas delicias que yo se que les van a encantar a ustedes estos riquisimos que les parece por lo pronto tambien aqui ya estan miren nomas miren nuestros chiles que deliciosos mujeres eh nosotros los mexicanos los hispanos y nuestros chiles pues como que no somos nadie vamos a empezar a sacando nuestra salchicha uy que deliciosa miren nomas que deliciosa vamos a empezar a sacarlas y miren nomas como estan quedando amigas eh delicioso y bueno empezamos a poner las que siguen y por lo tanto aca ya tenemos las que estamos dando de vuelta verdad que también las que tenemos bien santochadas asi como ustedes estan viendo ok pero ya lo ingreso con ustedes ahorita puesto ya casi este que ya mero esta mujeres a que no se desesperen aqui en mi casa hay uno maderon que para que les cuento aqui ahora si que vengan los bomberos que me estoy quemando amigas miren miren eh que les parece nuestro chilito que no pueden saltar en nuestra cocina en nuestra cocina hispana no pueden saltar estos chiles deliciosos como bien hasta aqui regreso con ustedes ahorita que ya tenga yo todo esto bien santochado y les enseño que es el siguiente paso ok acuerdense que hasta aqui solo le pusimos salecito y eso es todo pues amigas miren aqui ya tenemos vamos a revolver todo nuestra cebolla nuestro cilantro nuestro jitomate y vamos a hacer un tipo de como se llama de tipo de gallo verdad asi como lo estan viendo ustedes y le vamos a poner este un poquito de sal un poquito de pimienta y tambien le vamos a exprimir un poquito de limon verdad y aqui tambien hacen nuestros aguacates que vamos a poner ahorita y pues esto se tiene que comer en el momento amigas porque miren este esta fresco hay que hacerlo yo hice un poco como para unos que son 4 5 6 7 como para unos 8 hot dogs entonces nada mas le van a poner esto acuerdense de ponerle un poco de sal y un poco de pimienta y por supuesto vamos a picarle el aguacatito y ya ven eso con ustedes ahorita para enseñarles como nos vamos a tener estos riquisimos a lo que viene siendo nuestros hacks pues amigas miren no se si puede ver mi camara pero ya le he puesto pimienta salecita y el aguacate y pues ahora vamos a ponerle el famoso tag le vamos a poner un poquito amigas asi como ustedes me ven ponganle a su gusto esto le da un sabor completamente diferente yo se que los angeles no lo usan pero yo si lo uso en esta receta porque queda deliciosa asi es que ponganle a su gusto yo ya se como le gusta a mis hijos o lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes puedan verlo y bueno apreciarlo o leerlo porque aqui mi casa huele pero para que les cuento amigas miren esto esta quedando asi con este aguacatito delicioso miren lo mas que sabroso amigas eh que les parece y para que les parece aqui esto miren como han quedado todos nuestros pimientones toda nuestra cebolla bien caramelizada para los que gusten al gusto de ustedes y bueno ya regreso con ustedes para decirles como nos lo vamos a comer pues amigas lista estoy miren aqui la baba se les cae a mis hijos que quieren que ya 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 pronto mamá haga este video porque estan ansiosos de comerse estos riquisimos hot dogs dejenme decirles que huele delicioso mujeres no me envidien no anden ahi envidiosas por dios que es eso te invito a que te metas a mi canal y juntos hagamos esta deliciosa receta pero espero que mi hijo se agache aqui para que vea todo lo que vamos a hacer mira no mas dios mio ya los he dorado en mi un poquito en mi como se llama en mi en mi comalito y lo que vamos a hacer es esto amigas miren asi es como yo lo voy a a embarrar pues porque esto tiene de tener todas estas riquuras mujeres miren a su gusto si no le quieren poner mayonesa ponganle crema esto es al gusto mujeres ok y miren no mas que delicioso no se les vaya a olvidar por favor quitarles el palito no se les vaya a olvidar quitarles el palito porque luego se me atragantan mujeres miren no mas eh como lo quiere el marchante como lo quiere el cliente pues como lo pide el cliente amigas miren aqui mi hijo me dice que le ponga de todo esto con con todas estas riquuras me dice mami prepáremelo asi como a usted sabe y como yo se y como a mi me gusta bueno es asi mujeres le vamos a poner tambien un poquito de pimientones uh si es que se dejan agarrar amigas miren no mas que delicioso eh miren no mas ah un poquito de cebollitas que les parece amigas las cebollas miren no mas eh que les parece y me dice mi hijo por favor echale de todo madre miren no mas mujeres asi es que no anden allí de discretas acomodense comanse estos riquisimos hot dogs mi hijo quiere que le ponga de todo mujeres miren no mas ah como lo quiere el marchante como lo quiere el cliente ay dios mio miren no mas si le quieren poner crema como yo al ultimo ponganle si no le quieren poner pues no le pongan este primero amigas es para mi hijo asi es que les voy a enseñar el siguiente el siguiente es para mi esposo que me dice tu ya sabes como me gusta esto entonces como yo ya se como le gusta el esto miren amigas vamos a batirlo bien batidito ponganle crema ponganle lo que ustedes gusto yo solamente les doy la idea como lo vamos a hacer y otra vez no se les vaya a olvidar por favor quitarle el palito ups permitanme no se les vaya a olvidar porque luego se me vaya a ahogar mujeres miren ups y como mi marido dice ay dios mio ponmele mucha cebolla porque el es de esto miren mujeres el dice antes del pico de gallo ponme de todo esto miren no mas señores eh miren no mas su chile jalapeño quien quiere su chile jalapeño hay bien puesto amigas eh que les parece nuestro chile jalapeño le vamos a poner le vamos a poner bastante ketchup bastante mostaza como a ellos les gusta y le vamos a poner un poquito de pico de gallo arriba miren mujeres aqui ustedes comanselo como a ustedes les gusta no necesariamente es como a mi me gusta pero hasta aqui amigos asi es como me pienso comer yo esta esto es riquisimo ahhh jaja estos riquisimos miren no mas eh que les parece ya me batia hasta las pestañas amigas me he batido hasta las pestañas miren no lo puedo probar porque estos dos ya tienen dueño dejenme decirles que ya tengo dueño asi es que no esten de discretas que a mi la baba se me cae yo ya quiero morder uno amigas pero estos ya se van asi es que ya regreso para morder el mio mujeres porque yo tengo que probarlo tengo que ustedes tienen que saber a que sabe esto no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de hacerlo compartirlo con sus amigas porque asi es como estamos creciendo y asi es como yo puedo saber que a ustedes les gusta mis jatos callejeros bye bye ay mujeres no puedo miren no mas que delicioso espero que mi hijo se pueda mirar aqui esto esta amigas delicioso pero ay muy bien me pica pero me encanta me gusta es que si no eres mexicana y no comes es esto, mira, ah, jejeje, deliciosos, bye bye.